¿Huson? Venga Venga, venga, venga Estos son los grupos que le he enseñado a Husson Ok, Husson Siéntate Muy bien No Iba a esperar hasta que Yo dé la orden, Husson Podemos ponerla más complicada Siéntate, siéntate En la nariz No, no, igual voy a esperar hasta que yo le dé la orden Husson Se le fue Vamos a enseñar modales, ok, siéntate Pata Bien, muchacho Ok Te acuestas Abajo, abajo, abajo Muy bien, ya lo tenemos acostado Ahí voy Y ahora vamos a sumarle un poco Otro truquito más a eso Abajo Gira, Husson Gira 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 Bien Ok, últimos dos Husson Bien Husson Cruza 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 No están dudas Ok Toma Y antes de que se me canse El último que aprende hoy Husson Salta Muy bien Muy bien Siéntate Abajo 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 Bien, muchacho Bien Despídete Pata Pata Husson Husson Husson